Muy bien, buenas tardes, por favor, si se pueden ir sentando y también si me hacen el favor de silenciar los móviles, que siempre se nos olvida y luego suenan en el momento menos inesperado. Bueno, hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Para los que no me conocéis, mi nombre es Alberto Cajigas y soy director de la revista Castilla y León Económica. Y para los amigos tuiteros que estáis en la sala, os comunico que el hashtag del evento es Almohadilla Mercados Exteriores CIL17. La revista Castilla y León Económica y el ICES, con el patrocinio del Popular, hemos organizado esta interesante jornada sobre la financiación para la internacionalización de las pymes, en la que tenemos el honor de contar con altos cargos de la Administración Estatal y Autonómica, el ICES, Cofides, Enisa, ICO, CESCE e Iberaval, para explicarnos los apoyos y productos financieros para abordar los mercados exteriores. Además, veremos las estrategias aplicadas tanto por una pyme como por una multinacional de Castilla y León, a la hora de aumentar su mercado en el extranjero. Este tema cada vez interesa más, como lo demuestra la presencia hoy en este auditorio de cerca de 400 personas. Además, a nadie se le escapa que muchas pymes pudieron superar la pasada crisis gracias a que desarrollaron con acierto estrategias para aumentar sus ventas exteriores e incluso iniciar procesos de internacionalización. De hecho, las empresas de Castilla y León están aumentando cada año su penetración en los mercados exteriores. Esta imparable tendencia queda plasmada en los datos ofrecidos hace justo dos días por la Junta de Castilla y León, que informó que las exportaciones de nuestra comunidad autónoma aumentaron un 9,5% en 2016, hasta superar los 17.100 millones, siendo un aumento muy superior a la media española. No quiero extenderme más en mi presentación porque contamos con un programa muy intenso. Tan solo quiero pedir disculpas al público asistente por los cambios registrados en el programa inicial y que han sido inevitables debido a la densa agenda económica y financiera que esta semana se registra en Madrid con la visita del presidente a Argentina y con las duras negociaciones sobre financiación autonómica. Por eso, quiero excusar la ausencia de María Luisa Poncela, secretaria de Estado de Comercio, y de Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda, quienes han tenido que modificar sus agendas para poder atender citas ineludibles en Madrid. No obstante, a su ausencia, veo que la jornada sigue suscitando mucho interés por todo el público que nos acompaña hoy aquí. Sin más, cedo la palabra a Ana Coral Gutiérrez, directora regional del Popular. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los presentes por asistir a esta jornada. Vuestra presencia en esta clase de actos es siempre una motivación para nosotros, ya que es una muestra de la inquietud de los empresarios españoles por hacer crecer a nuestras pymes. También me gustaría dar las gracias a Lices y a Castilla y León Económica. Muchas gracias a vuestros equipos por el trabajo realizado en la organización de este evento y por hacer posible un foro de esas características, que aborda un aspecto tan relevante para las pequeñas y medianas empresas como es el proceso de internacionalización. Hoy nos acompañan prestigiosos profesionales, a su vez expertos en esta materia, que a buen seguro generarán un debate interesante sobre la expansión de las empresas más allá de nuestras fronteras. Aprovecho este momento en el que me encuentro en un entorno óptimo en relación a las pequeñas y medianas empresas para elogiar su importancia en el contexto económico, empresarial y social de nuestro país. Popular trabaja en cada momento para mantenerse a su lado y ofrecer el mejor servicio, con la red comercial más especializada en pymes de todo el sistema financiero español. Conocemos en profundidad a las empresas, hemos crecido con ellas y queremos que así siga siendo. Comprendemos los aspectos técnicos que abarcan la formación de una empresa, pero también conocemos la parte más idealista. Cuando un empresario quiere emprender, cuando un empresario quiere entender la viabilidad de un proyecto, es nuestra solución solucionar sus dudas, pero es él el que nos habla de lo que representa su idea o concepto y de cómo quiere que llegue al máximo de personas posible. Es en ese momento en el que concebimos a las empresas como generadoras de riqueza, pero también como cumplidoras de sueños. En 2016 cumplimos 90 años de historia. Con el conocimiento que hemos adquirido durante todos estos años, también hemos aprendido que las empresas tienen que adaptarse a las exigencias de su tiempo. La especialización con las pequeñas y medianas empresas, a las que el Banco acompaña en su proceso de internacionalización, ha permitido a Popular llevar a cabo nueva contratación de crédito a pymes en 2016 por un importe superior a los 11.500 millones de euros. El año pasado, el Banco Popular consolidó su liderazgo en cuota de mercado en pymes de España, que pasa del 16,5% en el 2015 al actual 17,7%, según los últimos datos del Banco Central Europeo y de la Autoridad Bancaria Europea. En este sentido, en Popular estamos avanzando en un proceso de reestructuración para enfocar a nuestros equipos en el reto de la digitalización. Así, para dar respuesta a este desafío, recientemente se ha creado la Dirección General de Transformación Digital, tan importante en estos momentos. Como afirmó Steve Hawking, la inteligencia es la habilidad de adaptarse al cambio. Y eso es en lo que estamos trabajando, en potenciar la presencia del negocio digital, gracias a que podremos ajustar nuestros servicios a las demandas de los clientes. En la práctica, esto significa que la atención personalizada que nos caracteriza se completará con una nueva vía de comunicación y gestión. Además, estamos desarrollando de forma muy intensa las potencialidades máximas de la multicanalidad con un doble objetivo. Ofrecer un mejor nivel de servicio a los clientes e incrementar la productividad comercial. Algunos datos que refuerzan esta estrategia son los más de 2.100 millones de transacciones online realizadas en el año pasado y los 234.000 usuarios activos que tiene la banca móvil en estos momentos. En lo que se refiere a pequeñas y medianas empresas, según el ICEX, únicamente el 19,5% de las pymes usan el comercio online. Es una situación que debería cambiar porque los beneficios que esas encontrarán en el aprovechamiento de las herramientas digitales son, sin duda, de gran valor para su desarrollo. Por tanto, desde aquí os quiero motivar a que emprendáis esta aventura y para ese camino, como para todos, sabéis que podéis contar con nosotros. Más de 71.000 pymes, autónomos y comercios confían en nosotros en Castilla y León. Queremos que así siga siendo. Por ello, nuestro esfuerzo para llegar a más empresas continuará, al mismo tiempo que nuestras ganas de trabajar con vosotros. Por último, solo me queda añadir que espero que la jornada sea de vuestro agrado y que el año que viene podamos vernos de nuevo y echar la vista atrás satisfechos de los logros alcanzados juntos. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Para inaugurar la jornada contamos con la presencia de Francisco Javier Garzón, consejero delegado de Alices. Francisco, cuando quieras. Muchísimas gracias, Alberto, por tu bienvenida, por tu acogida y por vuestra colaboración. Quisiera comenzar un poco en la línea en la que lo ha hecho Alberto al comienzo de su intervención, disculpando de nuevo a la secretaria de Estado y Comercio, doña María Elisa Poncela, que habría querido estar hoy aquí, pero efectivamente una muy intensa y debo decir también que cambiante agenda con la delegación argentina, encabezada por el presidente Macri, la ha impedido estar hoy aquí, como hubiera sido su deseo. No obstante, para mí es un verdadero placer estar hoy aquí con ustedes y participar en la inauguración de estas jornadas sobre apoyo financiero a la internacionalización que tienen como objeto difundir los instrumentos de carácter financiero que pueden apoyar a las empresas en este camino a la hora de tratar de abordar su entrada, su presentación en otros mercados. Quiero comenzar agradeciendo a Castilla y León Económica, su colaboración en la organización de las jornadas, el excelente trabajo realizado salta a la vista, no hay nada más que ver el éxito de convocatoria, deshacar y agradecer también el trabajo de la dirección territorial, dices aquí en Valladolid, y por supuesto la contribución, el patrocinio de Banco Popular, y desde luego, sin duda, a los extraordinarios ponentes de tanto nivel que se han despasado hasta aquí para explicarnos de primera mano los instrumentos que ofrece cada una de las instituciones y las entidades a las que representan. Muchísimas gracias a todos. Como consejero delegado de ICEX, una institución que, como todos ustedes saben, tiene el mandato de la internacionalización en sentido amplio de la economía española, tanto del comercio como de la implantación de empresas en el exterior, como de la atracción de inversiones, me gustaría comenzar precisamente con una breve referencia a la importancia que nosotros damos desde la Administración Comercial Española y desde ICEX, desde luego, a la internacionalización. Sabemos, y muchas de las empresas aquí presentes lo conocen bien, que internacionalizarse supone un verdadero esfuerzo, es un esfuerzo de inversión en tiempo, en recursos, en planificación, pero al mismo tiempo, nosotros estamos convencidos de que precisamente la brisa hacia el exterior, la brisa a la competencia extranjera, es una excelente escuela que obliga a las empresas a disciplinarse, a conocerse mejor y que la exposición a la competencia internacional precisamente crea unos importantes aumentos en la productividad, en la creatividad y en la calidad de los productos de las empresas. En pocos sitios, como en ICEX y en general en la Administración Comercial Española y en nuestros socios, aquí también, en Castilla y León, se conoce cuál es la verdadera transformación que sufren las empresas cuando hacen de la internacionalización el núcleo de su actividad. Y en relación con la temática de la jornada, desde luego, la internacionalización reporta a las empresas una mayor estabilidad, diversificación de sus ingresos y facilita también el acceso al crédito y permite mejores condiciones de financiación. En términos generales, las ganancias de eficiencia y de productividad que reportan la apertura hacia el exterior para las empresas tienen un reflejo claro en la economía a nivel agregado, obviamente. Y estos son dos caras de la misma moneda. Empresas internacionalizadas y más competitivas, quiere decir, una economía más competitiva, generadora de empleo de mayor calidad, de mayor innovación y en términos generales una economía más sana. Las empresas que hoy nos acompañan y que van a participar además en el segundo panel que van a ser protagonistas del mismo son verdaderos ejemplos de que eso es una realidad y quiero también agradecerles a ellas su presencia aquí que había olvidado hacerlo al comienzo de mi intervención. De todos es conocido la extraordinaria evolución de nuestro sector exterior en los últimos años del cual, desde luego, han sido protagonistas las empresas. Me gustaría detenerme muy brevemente, no les voy a aburrir tampoco con datos, pero yo creo que sí que es oportuno hacerlo, referirme a algunos de ellos, sobre todo teniendo en cuenta que hace tan solo dos días, se ha sido mencionado anteriormente, han salido los datos oficiales de cierre del año 2016. El año 2016 ha sido un año en el que por séptimo año consecutivo hemos observado un crecimiento ininterrumpido de las exportaciones de nuestro país, en este caso de un 1,7%, pero desde el año 2009, desde el año del exceso generalizado del comercio el crecimiento ha acumulado de nuestras exportaciones ha alcanzado un 60%, superando con creces el volumen de exportación previo a la crisis. Esto se ha venido, se ha visto acompañado desde luego por un aumento del número del volumen de empresas exportadoras, cerca de 50.000 más, hasta alcanzar casi las 150.000, y un dato muy importante, si bien hace tan solo cuatro años, tan solo una de cada cuatro de las empresas exportadoras era exportadora regular, es decir, lo hacía cuatro años o más de forma consecutiva, en este último ejercicio, en este último cierre, ya lo hacen de manera regular una de cada tres. Esto, desde luego, verdaderamente ayuda a consolidar y a propostecer nuestra base exportadora. Por quinto año consecutivo, también en 2016, porque no hay de las cifras definitivas, pero va a ser una realidad, España va a tener capacidad de financiación con respecto al exterior, y esto además en un contexto que es inusitado, extraordinario, en la historia económica reciente de nuestro país, en el que tanto la demanda interna como el sector exterior están contribuyendo al crecimiento de nuestra economía. Por tanto, nos encontramos en un momento muy importante, un momento muy beneficioso para el sector exterior, en el que también están teniendo un papel importante las empresas de Castilla y León, el comportamiento del sector en Castilla y León, como se ha mencionado también anteriormente, ha sido extraordinario, si les decía que habían crecido un 60% las exportaciones españolas desde el año 2009, las de Castilla y León han crecido un 73%, por tanto, por encima de la media española, eso ha supuesto que su cuota con respecto al total nacional exportado ha aumentado en cinco puntos durante este tiempo y precisamente en el pasado ejercicio, en el año 2016, Castilla y León ha experimentado el mayor crecimiento en términos relativos con respecto a las exportaciones entre todas las comunidades autónomas de nuestro país. Protagonistas indiscutibles, como les decía, de todo este proceso han sido las empresas capaces de hacer de la necesidad en virtud de lanzarse a la conquista de otros mercados y a pesar de las dificultades de dar un salto extraordinario de competitividad en los últimos años. Este salto de competitividad ha venido a exigir más también de la administración comercial española y a exigir más también de ISEX por diversas vertientes. Una de ellas desde luego es que si las empresas son más competitivas también lo tenemos que ser nosotros ofrecer más y mejores servicios a las empresas y tratar de obtener un mayor impacto con nuestro trabajo. ISEX ha debido apostar y creo que hemos acertado apostando por la provisión de servicios basados en el conocimiento, en la información, servicios personalizados, etiquetados para lo que las empresas exigen de nosotros y con el mayor valor añadido posible, buscando siempre además también la mejor relación entre el coste y el impacto de nuestras actividades. Algo creo que debemos de estar haciendo bien, ha sido para mí una satisfacción al revisar la documentación antes de venir aquí observar precisamente que las dos empresas que van a participar luego en el segundo panel han sido en los últimos años clientes nuestros, han recibido servicios de ISEX para poner en marcha sus proyectos de internacionalización lo cual nos llena de satisfacción. Una segunda vertiente de la exigencia que hemos percibido y que nos ha llevado a actuar por parte de las empresas como os decía cada vez más profesionales y cada vez más competitivas ha sido una racionalización del sector público exterior y en particular de la administración comercial española. En ISEX se han integrado en los últimos años la faceta de atracción de inversiones con la integración de Invest in Spain, una potente faceta de formación con la integración también en el seno de ISEX del centro de estudios económicos y comerciales y también se ha integrado y esta ha sido la última incorporación la antigua sociedad estatal España Expansión Exterior de cuyo conocimiento hemos pedido para crear en el seno de ISEX una nueva división una nueva área dedicada precisamente a lo que hoy nos ocupa al asesoramiento financiero a las empresas españolas que quieren internacionalizarse. A través de esta nueva división tratamos en primer lugar de hacer difusión de lo que son los instrumentos financieros de disposición de las empresas y asistiremos a las pymes de manera personalizada en la búsqueda de crédito para sus proyectos de exportación incluyendo formación asesoramiento en relación con la mejor estructura posible para su operación exterior que no siempre va a ser la misma la tipología de empresas es totalmente distinta aquellas que están iniciando su proceso aquellas que están diversificándose aquellas que se van a implantar aquellas que van a participar en una licitación por ejemplo y para todas y cada una de ellas hay opciones adecuadas para cada empresa para cada tipo de establecimiento o de formato de internacionalización incluso para cada sector hoy conoceremos de primera mano de la mano de los representantes de COFIDES de NISA de ICO y de CERCE así como del Fondo para la Internacionalización de la Empresa gestionado por la Secretaría de Estado de Comercio conocemos también los instrumentos de garantía recíproca de la mano de Iberaval ICEX no otorga financiación propiamente dicha no somos un agente un actor en el mercado en ese sentido pero sí que tenemos una intensa voluntad de cooperación institucional con todos los actores que acabo de mencionar con todos ellos tenemos convenios de colaboración y tratamos de usarnos lo que es nuestra fuerza comercial y nuestra fuerza institucional a favor de las pymes para tratar de favorecer su acceso el acceso de las pymes a los productos que todas estas entidades tienen que ofrecer tenemos un programa con Cofides que es el PYME e Invierte tenemos un programa con CERSA con ENISA con CESTE la póliza un millón para pequeñas empresas que se están iniciando la exportación en definitiva tenemos la posibilidad de asesorarles y de ofrecerles productos que vayan a facilitar su salida al exterior puesto que estamos hablando también de financiación nos gustaría dejar de mencionar una de las líneas de acción que hemos venido desarrollando en ICEX en los últimos años que es la relacionada precisamente con operaciones financiadas por organismos financieros multilaterales trabajando muy estrechamente con Banco Mundial con el BID y con los bancos regionales y realizando actividades en mercados en destinos como pueda ser en el ejercicio pasado en localizaciones como Avillán como Vietnam como China o como Bogotá y en este ejercicio en el año 2017 estamos previendo realizar actividades en este sentido en esta línea de trabajo en Egipto Filipinas y Miamar entre otros hemos hablado les he mencionado del importante momento en el que nos encontramos como creo yo que se ha producido un cambio de cultura en el comportamiento de las empresas españolas que viven más volcadas con una mayor proyección hacia el exterior pero tenemos que seguir trabajando y vivimos momentos quizá diferentes en una coyuntura diferente a la que habíamos experimentado en los últimos años con un mayor crecimiento una mayor pujanza de la demanda interna eso tradicionalmente se ha traducido en modificaciones en nuestro saldo exterior y en una mayor vuelta a mirar hacia el mercado interno nosotros tenemos que seguir trabajando para que las empresas sigan optando por salir hacia el exterior y además también estamos observando en el contexto en el entorno internacional quizá ciertas tendencias que hacen pensar que se está produciendo un cierto cambio de las condiciones desde finales de la segunda guerra mundial tanto a través de las sucesivas rondas negociadoras de la OMC como de los procesos de integración económica y comercial regionales entre los cuales la Unión Europea ha sido un verdadero protagonista se ha venido produciendo un continuo descenso eliminación caída de las barreras internacionales al comercio en un consenso yo creo que bastante claro de que esto era un juego de suma positiva a medida que se liberalizaba y que se aumentaban las oportunidades y los mercados todos los actores salían ganando hoy quizá sea prematuro afirmar que este consenso se ha roto pero yo creo que sí que puede decirse que hasta cierto punto está en discusión me gustaría compartir con ustedes que dada nuestra naturaleza dada la naturaleza de ICEX y desde luego esta es la condición de la Secretaría de Estado de Comercio y en general de la Administración Española seguiremos defendiendo los beneficios del libre cambio de los intercambios internacionales en todos sus órdenes y seguiremos apoyando la salida de nuestras empresas hacia el exterior voy concluyendo ya pero no quiero concluir sin destacar muy especialmente la excelente colaboración que tenemos con la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León ONADE que se plasma en múltiples actividades desarrollada a lo largo de los años y también una colaboración que viene buscando la reducción de costes y la búsqueda de sinergias en nuestra acción en el exterior como ejemplos la presencia de representantes de ADE en nuestras oficinas comerciales cerca de una docena de mercados o por ejemplo el uso de distintivos comunes y la colaboración en la participación de ferias en ferias de empresas castellano-leonesas junto con ICEX termino también invitándoles a conocer más de cerca los servicios de ICEX tanto en nuestros servicios centrales como en la dirección territorial cuya representante está aquí con nosotros 400 empresas castellano-leonesas participaron en algún tipo de actividad de ICEX en el ejercicio pasado y esperamos que este año sean muchas más sin más termino ya no sin desearles que la jornada sea muy provechosa para todos ustedes y que de verdad sea útil y contribuya a internacionalizar sus empresas lo cual redundará en el beneficio de todos nosotros muchísimas gracias muchas gracias por tus palabras Francisco a continuación contamos con la presencia de José María Ribot que es director general de ADE Castilla y León José María bueno buenas tardes a todos muchas gracias por venir a todos los presentes en primer lugar dar las gracias a Castilla y León económica por la invitación a estas jornadas a Alices por supuesto por su colaboración por estar aquí por su apoyo etcétera etcétera y por supuesto al Banco Popular esta jornada lo primero tendría que disculpar a la consejera de Economía y Hacienda que por motivos de agenda como ya se ha dicho anteriormente pero en su nombre quiero porque era su deseo estar aquí en su lugar me manda a mí espero cumplir con las expectativas esta jornada se dedica a la financiación en la internacionalización pero no puedo por menos viendo que hay tanta gente joven en la sala y que seguro que están haciendo alguna carrera en concreto sé cual vamos están en comercio no puedo por menos que decirles que tenemos abierto dentro de la agencia de innovación financiación e internacionalización empresarial de Castilla y León dentro de la ADE tenemos en estos momentos abierto nuestro máster de comercio exterior un máster gratuito que ofrece la ADE a licenciados residentes en Castilla y León para formarles en la internacionalización de forma que salgan formados que luego puedan formar parte de la estructura o del departamento internacional de las empresas e incluso incluso algunos de ellos nosotros en esta colaboración que tenemos con ICES y demás nosotros les mandamos luego de promotores nuestros durante un año les mandamos a nuestras 19 oficinas que tenemos fuera de nuestras fronteras para que hagan de promotores de la actividad de nuestras empresas allí en el exterior les invito por tanto a que visiten nuestra página y que ahí vean los requisitos las condiciones etcétera de este máster que forma parte también de las tareas que desde la ADE se ejercen para intentar que nuestras empresas se internacionalicen y ese apoyo desde luego siempre es muy interesante pretendemos por tanto formar y cualificar a nuestros a nuestros jóvenes a nuestros licenciados para que puedan luego formar parte de esos departamentos porque sabemos que las pymes están demandando por supuesto ese tipo de perfil bien dicho esto me centro en lo que es la jornada que es el tema de la financiación en la internacionalización y desde luego la Junta de Castilla y León tiene un objetivo que es promover el desarrollo económico de nuestras empresas y nuestro fortalecimiento ya sea en varias vías ya sea en el tema de la innovación o sea intentar conseguir la competitividad de nuestras empresas ya en materia de innovación en materia de emprendimiento en materia de internacionalización y por supuesto todas ellas lógicamente deben de ir unidas a la financiación de nuestras empresas para intentar conseguir lógicamente esa expansión empresarial y uno de los mercados más importantes es el internacional como ya se ha dicho aquí el año 2016 las cifras las cifras de exportaciones de Castilla y León fueron de 17.176 millones de euros batimos por cuarto año consecutivo nuestra cifra anterior cada año íbamos batiendo y hemos batido este año aumentando de respecto del 2005 9,5% más unas cifras realmente importantes siendo la comunidad autónoma como se ha dicho antes que más ha crecido en este aspecto por lo tanto felicitar a todas nuestras empresas por el esfuerzo que han hecho todas ellas y esto este éxito supone bueno una pequeña reflexión primera no es ni más ni menos fruto del esfuerzo de nuestras empresas y fruto también del esfuerzo de nuestros planes de internacionalización estamos con el cuarto plan de internacionalización es un plan de colaboración público-privado en el que estamos con ICES por supuesto con CECAL y con las cámaras el empezar pronto en la internacionalización como ha hecho Castilla y León posiblemente sea uno de los datos primeros para conseguir que ahora estemos en esa situación en la que estamos no tenemos que aflojar no tenemos que aflojar hemos batido el récord esperemos que este próximo año 2017 batamos nuevamente el récord con respecto al año anterior siempre con el objetivo lógicamente siempre con el objetivo de la expansión de nuestras empresas de la promoción de la captación de inversiones en el exterior y por supuesto con fin último la creación de empleo pero centrándonos en el tema de la financiación desde la Junta de Castilla y León se puso en marcha el año pasado lo que hemos llamado la lanzadera financiera de Castilla y León que lo que pretende de alguna forma es ver o dar financiación a cualquier tipo de proyecto viable que quiera desarrollarse en Castilla y León y por lo tanto intentar conseguirle qué producto le podemos adosar a ese proyecto viable cómo le podemos ayudar le podemos ayudar con algún tipo de ayuda con algún tipo de subvención con algún tipo de préstamo buscándole financiación privada a través de las entidades financieras y dentro de ese convenio de esta lanzadera financiera suscribimos con 17 entidades financieras entre ellas por supuesto el Popular un convenio de colaboración para intentar colgar ahí los proyectos y que de alguna forma las entidades financieras entre comillas pujaran por esos proyectos para intentar lógicamente conseguir las mejores condiciones en cuanto a tiempo y a tipo de interés pero eso es uno solo de los otros productos o dos cuando nos llega un proyecto un proyecto viable ya sea aquí o repito sé de Castilla y León pero de implantación incluso en el extranjero lo que hacemos es colaborar con las distintas entidades en este caso entidades públicas con ENISA con COFIDES etcétera para intentar qué producto qué producto financiero podemos adosar a ese proyecto para que lógicamente sea viable intentamos por tanto ordenar un poco todo lo que tenemos desde la parte pública ya sea desde la parte pública desde la comunidad autónoma ya sea desde el Estado para ver qué es lo que a ese proyecto le podemos materializar dentro de esto nosotros tenemos una línea específica de expansión internacional línea que tenemos abierta en estos momentos dotada con 5 millones de euros para intentar conseguir que nuestras empresas se expandan por el extranjero se expandan por fuera y esta línea de 5 millones que es cofinanciada con fondos FEDER pretendemos que llegue al mayor número de empresas que quieran ya sea asistir a una feria ya sea ir a una licitación internacional ya sea ir a hacer una promoción en punto de venta todo lo que conlleva lógicamente esa acción internacional hasta este momento hemos recibido la tenemos abierta desde el mes de julio del año pasado hemos recibido más de 200 solicitudes de ayudas de 21 sectores diferentes bien termino simplemente decirles empresas estamos aquí estamos a vuestra disposición queremos ayudaros venir a la ADE preguntarnos y nosotros intentaremos ver como podemos financiaros lo mejor posible repito con estas líneas con las líneas de ICES con quien el producto que mejor se acople a ese proyecto sin más nada más estamos a su entera disposición muchísimas gracias muchas gracias por tus palabras bueno a continuación tenemos la primera mesa redonda titulada el acceso a la financiación de las pymes que será presentada y moderada por Cristian Garma director de asesoramiento financiero del ICES Cristian gracias Gracias. Gracias por ayudarnos a organizar este acto. La verdad es que es fantástico ver toda esta convocatoria. También ver a la comunidad universitaria como está volcada para conocer los instrumentos financieros que vamos a presentar esta tarde. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de estar a la Facultad de Comercio presentando el cuerpo de funcionarios al que todos pertenecemos y os animamos a que os intereséis en ello porque creemos que es una carrera administrativa realmente bonita. También tengo que agradecer al Banco Popular por haber patrocinado el acto y también quería dedicar unas palabras a la directora territorial, a Lynn Lucio Villegas, porque nos han ayudado desde el primer momento, nos aconsejaron organizar este acto y la verdad es que se han volcado totalmente y hoy nos han recibido de forma muy cálida. Mi nombre es Cristian Garma, soy el director de asesoramiento financiero de ICES, es una nueva división creada en julio del año pasado con el objeto de intentar facilitar, asesorar a las pequeñas y medianas empresas según definición de la Unión Europea para que todas aquellas operaciones internacionales que son técnicamente viables puedan obtener financiación que se acomode de la manera más eficaz a sus flujos de ingresos en el coste más barato. Para ello contamos con personal que venía de una empresa estatal con bastante experiencia en financiación internacional. También tenemos una labor de difundir los instrumentos, todas las fuentes de financiación, productos de financiación que nosotros consideramos de interés para las pequeñas y medianas empresas. Hoy con nosotros, también quiero agradecerles que hayan venido, que les hayamos llamado y hayan querido venir, tenemos con nosotros una gran parte de instituciones, también su dirección, que tienen a su disposición instrumentos financieros dentro del Ministerio de Economía y Competitividad. Os presento a mi izquierda, de izquierda a derecha tendría a Luis de Fuentes, que es director general de COFIDES. Tengo a Fernando Salazar, que es subdirector de Fomento Financiero Internacional de la Secretaría de Estado de Comercio. Tengo a Charo Casero, que es subdirectora de Estrategia y Evaluación de ICO, de Instituto de Crédito Oficial. Y luego tengo a Bruno Fernández, que es consejero delegado de ENISA. En la mesa posterior también viene, dentro del Ministerio de Economía, Inés Merente de Luarca, que es directora de Riesgo País y Gestión de Deuda de CESTE. Quedarían algunos más, como CEDETI, pero prácticamente estos organismos, con todos estos organismos, el Ministerio de Economía pretende cubrir todas las necesidades financieras de la empresa española que pretende internacionalizarse. Tanto exportar como invertir. Y luego mi dirección no financia. Mi dirección lo único que hace es asesorar. Y os invito a que entréis en ICEX y veáis cómo trabajamos y que os pongáis en contacto con nosotros si tenéis una operación internacional para que os intentemos ayudar a estructurarlo financieramente. Bueno, voy a empezar con Luis, porque está aquí más cerca. Digamos que cubrimos diferentes necesidades financieras, desde fondos propios hasta recursos ajenos y a diferentes plazos. Finanzación a corto plazo, financiación a largo plazo y también coberturas y garantías. Luis pertenece a una entidad de la cual ICEX, a quien yo pertenezco, es accionista y que tiene una vocación exclusivamente internacional. Ayuda a la empresa a establecerse en exterior y a desarrollar su actividad exterior mediante la inversión. Luis, ¿nos puedes decir brevemente la función de Cofides, por favor? Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, pues Cofides es una empresa creada en el año 1988, capital público-privado, 53% capital público. Fundamentalmente nuestros accionistas de referencia son el ICEX y el ICO. También en INSA participa y el resto es capital privado, fundamentalmente la gran banca, los principales bancos de España. Ese doble carácter público-privado es muy importante para nosotros porque tenemos una vocación de servicio, una vocación de apoyo y la PYME es para nosotros una parte muy importante de nuestro trabajo. Y por otro lado, el que exista sector privado en nuestro accionariado nos exige ser eficientes en la gestión de los recursos, eficientes en la obtención de resultados. Es una buena fórmula, una buena combinación. Bien, Cofides se dedica a financiar la inversión de la empresa española en el exterior, bien vía préstamo, bien vía préstamo participativo, es decir, corremos paralelamente con la empresa parte de su suerte, es decir, hay un escenario base y sobre ese escenario se fija un interés de un Uribor más. Si te va mejor que ese escenario base, Cofides participa de esa mejor suerte, si te va peor también Cofides participa contigo de esa peor suerte en ese periodo. Y fundamentalmente también hacemos capital, participamos en el capital de las empresas. Eso ha sido muy importante en estos años. Todas nuestras instituciones podemos decir que hemos sido, que al tener vocación pública han ejercido un papel de contraciclidad, hemos sido contracíclicos cuando arreciaba la crisis, las empresas públicas financiadoras ahí estaban para proporcionar financiación a nuestras empresas y esa adicionalidad se muestra ahora que existen crecientes recursos financieros por parte del sector privado. En nuestro caso esa adicionalidad, aparte de otros intangibles como poner a disposición del empresario la red de oficinas económicas y comerciales para resolver multitud de problemas que pueden surgir en el país de destino de la inversión, además de eso también Cofides con esa aportación de recursos, esa adicionalidad también se plasma a través de aportaciones de capital, participación en el capital de las inversiones, participación que siempre son minoritarias, no pasamos del 49% del capital, es decir, la gestión siempre queda evidentemente en manos del empresario. Financiamos tanto implantaciones comerciales como adquisición de una empresa afuera o fusión por absorción con alguna empresa exterior, financiamos no solo inversión real, sino también tenemos en cuenta que hay otras empresas que se internacionalizan y que no necesariamente están adquiriendo una empresa o colocando una maquinaria afuera, sino por ejemplo empresas de ingeniería que realizan direcciones de obras y las hemos visto importantísimas a lo largo del mundo, pues evidentemente eso es una forma de internacionalizarse y nosotros también colaboramos prestando financiación para cubrir esos gastos corrientes que se producen durante ese periodo que se está produciendo en la edición de obra. O bien aquellas empresas cuya actividad es la venta de vinos, aceites, cabas, etc. y que en destino tienen un estocaje importante para poder atender las demandas de ese país. Bueno, pues la financiación de ese estocaje medio también la hacemos. Como antes ha apuntado el vicepresidente del ICEX, tenemos un programa que se llama PIM Invierte, en el cual colaboramos a tres bandas. Por un lado el ICEX, que capta esas peticiones de financiación de empresas pequeñas, porque Cofides no deja de ser una empresa que tiene 70 trabajadores, 70-80 trabajadores altamente cualificados, pero somos poco relativamente y por lo tanto el ICEX con todo su potencial, con las direcciones territoriales, se ofrece a captarnos potenciales inversiones que van filtrando la información hasta que llegue a nosotros. Nosotros analizamos la operación, formalizamos y desembolsamos. Y luego hay una tercera pata, que es el apoyo institucional que se presta a través de la red de oficinas económicas y comerciales, que como digo, hay ocasiones que pueden ser muy importantes para la buena llevanza de la inversión en el país. Pueden ocurrir mil y una avatares en el país de destino y esa red de oficinas económicas y comerciales que están integradas dentro de las delegaciones diplomáticas de España en el exterior, en defensa de los dineros públicos, porque no dejamos de manejar desde Cofides dinero público, en defensa de ese dinero público, también ejerce una defensa de los intereses de ese empresario que ha participado en esa inversión. Bien, quiero ser breve, nosotros cofinanciamos, cofinanciamos vía préstamo, crecientemente vía capital, pedimos que haya una coparticipación, evidentemente, que el empresario arriesgue su propio dinero, que tenga un plan de negocios claro, que tenga unas finanzas saneadas, que tenga las cuentas auditadas, no importa que sean por grandes empresas auditoras o por auditores más pequeños, pero que estén contrastadas. Y nos comprometemos a analizar esos proyectos y en un periodo máximo de tres meses sacar adelante la operación. Muchas gracias, Luis. Fernando, como he dicho, es subdirector general de Fondo de Financiación Internacional. Gestiona un fondo, tiene una dotación de 500 millones de euros anuales, un fondo que, digamos, que tiene una herencia en el Fondo de Ayuda al Desarrollo, que, digamos, que nació el año que nací yo, o sea, que hace mucho tiempo, porque pinto canas ya. Fernando, desde entonces ha transformado bastante este fondo, se ha hecho algo más flexible. ¿Nos puedes contar un poco qué tipo de operaciones, financiáis exportaciones, financiáis inversiones, financiación a largo plazo es, no? Gracias, Cristian. En primer lugar, quería agradecer a Lices que me invitara a participar en estas jornadas. Esta ronda de jornadas las hacemos por toda España, hemos estado en un montón de ciudades, pero venir a Valladolid a mí particularmente me hacía particular ilusión. Yo cuando aprobé la oposición en el año 91, mi primer destino fue Valladolid. Yo fui aquí, este fue mi primer trabajo. Y he delegado de Lices, como es ahora Lin. Y el primer trabajo es un poco como el primer amor, se le guarda un cierto cariño. Hay gente en el público que ha trabajado conmigo, hay gente a la cual yo le he preparado la oposición y que encima han aprobado. Hay empresas a las que he ayudado. Era miembro de esta junta directiva de la feria cuando diseñábamos la feria nueva y discutíamos y ahora venir y verla. Yo la he visto en planos. La he visto en planos, la he visto en presupuestos y hoy la veo por primera vez en realidad. Entonces, muchísimas gracias y la verdad que es un placer estar aquí. El tema que me ha preguntado Cristian. El FIEM. El FIEM es el fondo para la internacionalización de la empresa. Hereda el antiguo FAD, el Fondo de Ayuda al Desarrollo, que se crea el 24 de agosto del 76, sacando una pareja a la Guardia Civil, no había móviles, a tres funcionarios de la playa y mandándoles a Madrid para que urgente, en un real decreto de medidas urgentes de fomento a la exportación, se creara el FAD. El FAD ha tenido 35 años de vida. Ha hecho muchísimo bien, ha hecho muchísima internacionalización de la empresa española. Pero llegó un momento en que la confusión entre internacionalización y ayuda al desarrollo era demasiado grave. Era demasiado grande, había mucha presión de las ONGs, mucha confusión de resultados y se decidió a escindir el FAD en dos. Un fondo de cooperación pura, el FONPRODE, y un fondo de ayuda a la internacionalización de la empresa puro, el FIEM. El FIEM da crédito. Nosotros no entramos en capital, no entramos en garantías, damos créditos. Damos créditos directos, no pasamos por la banca. Damos créditos desde muy pequeños, el más pequeño para nuestro nivel son 165.000 euros, una operación que hemos hecho. Damos créditos hasta 300 y pico millones de euros. Hemos hecho refinerías en Arabia Saudí y almazaras de aceite en Portugal. Hemos hecho un poquito de todo. Tenemos una cartera de unos 6.000 millones de euros. Hemos aprobado desde que hay FIEM 2.400 millones, 4.200 millones de exportaciones y tenemos una capacidad anual de aprobación de 500 millones que ahora mismo no agotamos. O sea, tenemos dinero disponible. Tenemos dinero disponible barato. Los tipos base que se usan, que son los CIR de la OCDE, el CIR del euro al plazo máximo, a 10 años, está ahora al 0,98. Tipo fijo anual. Es barato. Financiamos operaciones de exportación. Financiamos operaciones de exportación de empresas españolas. Financiamos operaciones de inversión. De todo tipo de bienes y servicios. No tienen por qué ser de una categoría u otra. Cualquier operación de inversión y de exportación en el exterior, que sea viable, que pasen los análisis, que pasen los filtros, estamos dispuestos a atenderla y ayudarla. A través de la dirección territorial, a través directamente de nuestra web, como queráis. Muchas gracias, Fernando. Charo, quizá tú perteneces de aquí a la organización más conocida. Invertís mucho en publicidad. Instituto de Crédito Oficial, la Agencia Financiera del Estado. Hacéis una labor a nivel nacional, pero en los últimos años os habéis dirigido más a financiar internacionalmente. ¿Puedes comentarme un poco cuál ha sido la estrategia que habéis adquirido en los últimos años para tener este desarrollo? Muy bien, sí. Hola, buenas tardes. Yo antes decir que si a Fernando le es ilusión venía a Valladolid porque estudió aquí o trabajó su primer año, pues a mí me hace aún más porque soy de aquí. Entonces, me hace muchísima ilusión cada vez que hay jornadas de este tipo en Castilla y León me hace ilusión ver a un al aforo lleno tantísimos empresarios o tanta gente interesada en lo que es el mundo de la internacionalización y creo que es una oportunidad buena sobre todo para no liaros porque cuando uno viene yo no sé si somos muy conocidos o poco pero cada vez que salgo tengo la impresión de que no nos conoce nadie. Entonces, uno se va con una cierta desazón por eso creo que estas jornadas son importantes y sobre todo pues para que también nos pongáis cara y ojos porque estos del ICO que son medio funcionarios en Paseo del Prado no se sabe ni lo que hace pues somos personas que estamos muy en contacto con las empresas y nosotros lo que hacemos fundamentalmente es dar créditos. Hacemos, tenemos una gran variedad de tipología de productos lo más intensivo de lo que hacemos es créditos y como no tenemos red somos un banco somos un banco público pertenecemos al Ministerio de Economía y como no tenemos red como banco público pues nos apoyamos en la red de la banca privada por tanto decimos que somos el banco con la red más grande de toda la banca porque trabajamos con todas las oficinas de los bancos y eso pues nos facilita una capilaridad enorme para llegar a todo tipo de empresas el préstamo medio nuestro es de 55.000 euros y se financia tanto inversión en el exterior como aquí pero como estamos hablando de internacionalización inversión en el exterior financiación de circulante apoyamos también las garantías que necesitáis para salir al exterior en licitaciones internacionales financiamos la exportación a largo plazo financiamos el descuento de facturas en pólizas de exportación a corto plazo y todo esto que son operaciones más pequeñas lo hacemos a través de la banca y luego otro tipo de operaciones más grandes estudiamos caso a caso una a una en las propias oficinas de ICO porque tenemos una forma de funcionar igual que un banco privado cuando uno solicita una operación de más de 10 millones de euros por tanto importes grandes son las operaciones se tramitan directamente en nuestra oficina en paseo del prado 4 y cuando son operaciones por debajo de este importe que son la gran mayoría se tramita a través de la banca privada y hemos abierto una gran tipología de productos para facilitar el proceso internacional de la empresa y hemos entrado en el comercio internacional cuando la banca privada nos ha dejado porque nosotros como sector público como banco público somos subsidiarios y complementarios a lo que hace la banca privada y de ahí de nuestro carácter anticíclico que Luis antes también comentaba en los últimos años hemos hecho un volumen de crédito enorme al año que no os voy a marear con cifras y desde el año pasado nuestra cuota de mercado el crédito que ICO da en un año sobre el total de crédito que se mueve en un año pues ha bajado sustancialmente ha pasado de representar en los años de crisis el 12% a representar hoy el 2% el 2% del crédito que se mueve son fondos que provienen de ICO y esto es un buen dato es un buen dato porque somos anticíclicos por tanto se nos necesita menos se nos necesita menos porque hay liquidez hay los bancos tienen tienen fondos el Banco Central Europeo está financiando y nos necesitan menos no quiere decir que no haya problemas hay otros y como sector público un poco nuestra tendencia es a especializarnos en aquellas áreas donde haya fallos de mercado que los hay y es digamos que esta es un poco la tónica general muchas gracias Sero Bruno creo que tienes familias en Valladolid ¿no? sí además pensaba hacer referencia a ellos porque en fin después de exactamente no no pues yo más todavía ¿no? porque mi familia es de Valladolid y de hecho hay familiares entre el público mi primer amor es de Valladolid y por lo tanto yo a esta ciudad estoy muy muy ligado y vengo y vengo cada vez que vengo o sea que te agradezco la pregunta porque si no me hubieses preguntado hubiese respondido igual bueno no lo hemos organizado no hemos traído gente relacionada con Valladolid es pura casualidad a ver Bruno eres consejero delegado de NISA una entidad que depende de industria ahora industria bueno pues está dentro del ministerio de economía economía industria y competitividad y la vocación de tu entidad no es la internalización sino la pequeña y mediana empresa ¿no? antes teníais un fondo teníais un fondo de fondos que todavía lo tenéis manteniendo pero sobre todo estáis especializados en un tipo de producto muy particular que es el préstamo participativo además de explicar las funciones de tu edad ¿nos puedes explicar en qué consiste el préstamo participativo? ¿cuáles son las ventajas que tiene el préstamo participativo frente a la financiación que se puede obtener en una entidad financiera? bueno pues efectivamente NISA es una una sociedad mercantil estatal nace en el año 82 pero a partir de los años 90 en concreto del año 96 es cuando se especializa en la financiación a la PyME con un producto muy específico que es el préstamo participativo que ahora comentaré cuáles son sus características pero la intervención de Charo ha sido perfecta para dar pie a cuál es el encaje de NISA dentro de este panorama de instituciones porque Charo al final de su intervención ha hecho referencia a los fallos de mercado la economía española es una economía muy bancarizada el peso de la banca a la hora de proporcionar financiación a las empresas en general y a las PyME en particular que por otra parte es el 99,90 y mucho por ciento de las empresas y por lo tanto lo grueso por la columna vertebral del tejido productivo español pues esas empresas tienen como digo en ocasiones dificultades a la hora del acceso a la financiación bancaria por esos fallos de mercado que comentaba Charo y ahí tenemos que entrar a las entidades públicas para corregir esos fallos o para paliarlos al menos y nosotros tenemos esa vocación queremos ser y así lo dice el descriptor de la compañía el impulso financiero a la pequeña y mediana empresa y en concreto en varios colectivos a los que la banca por el perfil de riesgo de las operaciones que plantean esas empresas pues no acude en concreto pensando en el colectivo del emprendimiento todos sabemos que en fin los emprendedores tienen grandes ideas pero les falta un histórico y unos avales que presentar para acceder a la financiación bancaria por lo tanto ahí tienen que entrar otras entidades y ahí nosotros poco a poco nos hemos ido especializando como la entidad de referencia a la financiación del emprendimiento nosotros por lo tanto queremos dar esa financiación a la pequeña y mediana empresa nuestros volúmenes de préstamos están entre 25.000 y un millón y medio y este rango precisamente pretende cubrir esas primeras necesidades del arranque del capital semilla con préstamos pues en el entorno de los 25.000 50.000 euros y a medida que la empresa va cuajando y va teniendo mayores necesidades de financiación pues vamos acompañando a las empresas con dos o incluso más préstamos hasta cubrir ese millón y medio de euros que como máximo podemos asumir por cada una de las empresas actualmente tenemos una cartera de unos 5.000 préstamos en términos de riesgo vivo unos 500 millones y ese es un poco el encaje de NISA dentro del panorama de las instituciones ¿qué caracteriza al préstamo participativo? que por otra parte es el préstamo o el producto que a nosotros nos distingue y nos posiciona en el mercado pues básicamente cuatro características la primera es una figura que está entre de hecho Luis lo ha explicado muy bien es una figura que está entre el préstamo mercantil bancario ordinario tradicional y el capital es una figura de cuasi capital está más próxima a las aportaciones de los socios porque es una financiación subordinada que en caso de liquidación pues solo se recupera antes de las aportaciones de los socios pero después de la financiación de los bancos y abro un paréntesis esta característica es muy interesante porque aparte de proporcionar recursos financieros para poner en marcha este proyecto a las empresas que tienen un préstamo participativo les mejora su posición de negociación para adquirir o para negociar un préstamo con la banca porque eso refuerza o por lo menos mejora la capacidad de devolución de un préstamo bancario en caso de que haya un proceso de liquidación la segunda característica del préstamo participativo es que en el caso de Nisa no pedimos ningún tipo de aval ni de garantía lo que hacemos es analizar a la empresa analizamos el proyecto analizamos el equipo vemos que necesidades globales tiene como piensa cubrir esas necesidades tanto con financiación pública como con financiación privada y ahí entramos nosotros como un financiador más no queremos ser el único financiador no queremos ser el principal financiador queremos que haya una aportación de los socios porque entendemos que el proyecto pues es del emprendedor o del empresario y tienen que ser ellos los que hagan una aportación en forma de fondos propios para llevar a cabo ese proyecto y nosotros tenemos que ser uno más de esos financiadores abro otro paréntesis nosotros somos perfectamente complementarios con cualquiera de las agencias que estamos aquí sentados con las agencias autonómicas con los instrumentos que haya en las distintas comunidades autónomas y por supuesto con la financiación privada somos perfectamente complementarios con los préstamos bancarios tercera característica préstamo a largo plazo y en el que el tipo de interés tiene un tramo fijo que está referenciado el Uribor y un tramo variable que se calcula todos los años en función de los resultados de la empresa y ese es el que nos permite a nosotros participar de ahí el término del éxito o del fracaso de ese proyecto de modo que aquí yo siempre explico que el tipo fijo es el precio del dinero y el tipo variable es el precio del éxito si a usted le va bien a nosotros nos va bien y cobramos una parte que es el variable a diferencia del capital riesgo esa variable está topado porque el capital riesgo multiplica por n veces el éxito nosotros topamos ese tipo de interés variable a un máximo y por último ya para terminar es una financiación a largo plazo 10 años de vencimiento amplios periodos de carencia y entendemos que eso introduce márgenes de maniobra suficientes como para que ese problema de la financiación que ahora lo comentaba también Charo ahora es menor pero que siempre es un quebradero de cabeza para cómo encajar este proceso de crecimiento Has comentado que entonces no se hicieron garantías hacéis un estudio promedio del proyecto ¿se podría decir que podéis ser catalizadores? Si vosotros financiáis un proyecto la empresa luego puede ir a la entidad financiera y obtener más recursos? Sí es una pregunta que me viene perfecta para explicar una cosa el tema de la financiación hay una clara simetría en la información a la hora de pedir una financiación tú eres conocedor de tu proyecto y el banco no tiene ni idea entonces el hecho de contar con un préstamo de NISA ya introduce un primer filtro porque ese proceso esa solicitud se ha analizado en la compañía por un equipo de analistas que lo que ha hecho ha sido analizar variables cualitativas y como he dicho ahí prestamos mucha atención al equipo promotor al mercado las barreras que existen en el mercado la propiedad de la propiedad intelectual en caso de que exista y luego unas variables cuantitativas que es un análisis de rating como puede hacer el banco todo el tema de rentabilidad solvencia en deudamiento y en función de ese rating de ese análisis concedemos o no concedemos la financiación de modo que eso ya luego a la hora de pedir un préstamo en el banco pues ya introduce un grado de certificación un efecto certificador que a la banca le da tranquilidad por el hecho de haber pasado ese análisis gracias Luis vosotros solicitáis garantías cuando analizáis pues depende pues depende depende hacemos si participas en el capital pues no vas a pelo con el inversor hay otras veces que es una financiación pura y dura de proyecto y es el proyecto el que repaga ese préstamo o ese retorno del capital y hay otras veces que hay garantía de la matriz financiamos a la filial de la inversión en el país de destino y tienes garantía de la matriz y en casos excepcionales pues algún otro tipo de garantías todo en función de la calidad crediticia de la empresa vais acompañando bueno pues a los socios participáis en las decisiones de la empresa si es participación en capital siempre como decimos minoritaria pues sí participamos en el consejo de administración de ese proyecto de la sociedad gestora de ese proyecto estamos hablando de proyectos muy importantes claro pues no sé una autopista en Sudáfrica otra convalación en Santiago de Chile estoy hablando de proyectos muy importantes de muchos millones de los cuales pues había una participación activa en esas decisiones participaciones de capital más pequeñas pues posiblemente no hay una presencia tan constante respecto a ti Fernando y el fondo que gestionas ¿qué garantías soleís pedir? nosotros el producto normal nuestro aunque hacemos un poquito de todo el 93% de nuestra cartera es crédito comprador crédito comprador a largo plazo a países en desarrollo y normalmente a tasas concesionales muy por debajo del mercado entonces el crédito comprador cuando hagáis el máster este de la Junta Castilla y León el que queráis o cuando hagáis la beca de Lices que incorpora un máster también veréis que es el crédito que se le da al comprador yo le solicito garantías a quien compra el producto la mayoría es garantía soberana garantía que me da el comprador público del país del producto también se le solicita a los compradores privados las garantías oportunas cuando el comprador es un proyecto se pide garantía de Project Finance garantía de proyecto la cascada de ingresos de proyecto la hipoteca de activos la ignoración de las acciones la cuenta de fideicomiso lo que se suele pedir en un Project Finance normal en algunos casos estamos aunque el 93% de nuestra cartera sea crédito comprador de países en desarrollo en condiciones concesionales como estamos diversificándola en algunos casos apoyamos con préstamos la inversión de empresas españolas en el exterior ahí vamos a pedir la garantía corporativa de la filial que se invierta y si no es suficiente pediremos garantías adicionales en España pero la mayoría de los casos resumiendo en el caso del FIEM quien aporta las garantías es el comprador del producto español de acuerdo Charro ya que estamos hablando de financiación a largo plazo nos puedes comentar un poco o escribir un poco cuáles son las líneas que tenéis vosotros dirigidas a la internalización de la empresa de financiación a largo plazo bueno todo lo que ICO hace o casi todo es a largo plazo porque lo que más nos caracteriza es la financiación a largo plazo nuestros plazos son hasta 20 años por tanto hay mucho recorrido y tenemos la ventaja de ser un gran emisor en los mercados internacionales porque contamos con el rating del Estado español y tenemos capacidad de atraer fondos del inversor internacional al interés de la empresa española por tanto creo que donde más competitivos podemos ser es en el largo plazo y la mayoría de nuestras líneas son a largo plazo si bien habida cuenta de las necesidades que había entre el tejido empresarial que exportaba se abrió una línea de descuento comercial que son operaciones de un plazo medio de 90 días que es como se mueve este descuento en banca que está funcionando muy bien lo que se hace es descontar las facturas de una empresa española que vende en el extranjero luego además también financiamos también por otra línea crédito comprador o crédito sumistrador que ya son operaciones de financiación de una exportación a medio y largo plazo y bueno luego también es relevante el apoyo a la emisión de garantías que las empresas necesitáis para salir fuera cuando uno va a presentarse a un concurso fuera de España el que está allí le pide una garantía de un banco de aquí para poder presentarse al proyecto en los momentos de crisis por los bancos españoles derivado de toda la problemática no eran garantías suficiente de cara al beneficiario extranjero y ahí ICO abrió una línea para contragarantizar al banco español de forma que al final lo que queríamos es que la empresa española pudiera presentarse a una licitación afortunadamente la línea no se está utilizando y digo afortunadamente porque la banca española otra vez es creíble en las regiones en las áreas donde acude el inversor español esta es una buena noticia también y luego un producto que no he mencionado hasta ahora pero donde también estamos es el mundo del capital riesgo que ahora se está poniendo de moda no llamarle capital riesgo ahora ya se llama capital privado porque el propio nombre del capital riesgo pues no gusta al sector por tanto lo llamemos como lo llamemos también tenemos productos de apoyo al capital vía capital o préstamo participativo en empresas pero lo hacemos como banca de segundo piso lo hacemos fundamentalmente a través de un periodo de concursos públicos abiertos donde adjudicamos fondos de ICO a fondos gestionados por gestoras privadas de tal manera que una empresa que requiere incrementar su base de capital se dirige a una gestora privada si analiza ese proyecto y le es válido pondrá capital o préstamo participativo en la empresa con sus propios recursos y con recursos de ICO es una forma que tiene de apalancar fondos públicos bastante buena con un generador un multiplicador bastante interesante de alguien como como es ICO que no tiene que no tiene red y que si me lo permites Cristian quería añadir una cosita porque una cuando escucha toda esta panoplia de productos y si hablara la banca privada haría una exposición de sus productos incluso dentro del mismo banco privado cada territorio tiene sus productos y luego la agencia de Castilla y León cada comunidad autónoma tiene sus productos entonces uno pues claro está en una pyme y Dios mío si es que no tengo que hacer un máster de productos financieros tengo que hacer cuatro y aún así no tendría ni idea de a quién dirigirme a mi dirección por supuesto por eso abro el debate entonces un poco mi consejo siempre la propia Junta de Castilla y León también tiene sus oficinas pero el ICO desde luego es una buena ventanilla para dentro del sector público al menos saber dónde uno se dirige porque no si una empresa es una startup que están haciendo pues está bien que se dirija a un gestor de capital riesgo o a un ENISA pero que no vaya a un banco privado porque con una probabilidad muy alta le van a decir que no y luego diremos que hay una tasa muy alta de denegación de crédito no es que un empresario pues depende del estadio de desarrollo de su proyecto pues se dirigirá a un COFIDES a un ENISA a un capital riesgo a un crédito bancario a un ICO pues muchas gracias por la intervención la verdad es que efectivamente es así tenemos casos de empresas que vienen a nosotros que bueno hemos hecho un proyecto piloto llevamos poco tiempo pero sí que es verdad que nos han presentado que tenían una financiación con la entidad financiera y tras hablar con nosotros les hemos visto cuáles son sus fortalezas a la hora de pedir la financiación han tenido más financiación o les hemos podido orientar a otra fuente de financiación por ejemplo Iberaval que va a hablar después nos pidió una empresa que pidió una garantía a una sociedad de garantía recíproca esta sociedad de garantía recíproca se la denegó era la que estaba en su región nosotros le dirigimos a Iberaval e Iberaval le otorgó esa garantía espero que hayan estudiado bien el proyecto Bruno aprovechando que hay tanto público joven aquí creo que tienes una línea dedicada a jóvenes emprendedores nos puedes explicar un poco en que consiste si efectivamente nosotros tenemos nos hemos ido poco a poco especializando en la financiación de 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 start-ups el fenómeno del emprendimiento es un fenómeno que está ahora de moda todos quieren ser emprendedores es curioso porque cuando contabas lo de esta mañana que hemos estado en la facultad de comercio explicando las bondades del cuerpo al que pertenecemos administrativo cuerpo administrativo y hablar de la función pública y por la tarde hablar del emprendimiento puede ser un poco un poco raro porque por la mañana estás con el gorro de administración y de contar el papel que jugamos los funcionarios en nuestras respectivas áreas y ahora por la tarde hablar de emprendimiento pero es cierto el fenómeno del emprendimiento es un fenómeno que está de moda ahora los emprendedores son las nuevas estrellas del rock todos quieren montar una start-up en un garaje y vendérsela a Facebook o a Google y pegar un pelotazo pero es verdad que detrás de ese halo de la forma de vida alternativa de ser dueño de tu destino etcétera pues es muy complicado y de hecho en el mundo del emprendimiento se han incorporado muchos términos de la biología se habla de capital semilla de incubadoras de aceleradoras de ecosistema y hay una expresión que es valle de la muerte que es el que explica o es el periodo en el que 7 de cada 10 start-ups en los primeros 4 años mueren por distintos problemas y uno de esos problemas es el de la financiación y para eso para cubrir ese problema o intentar ayudar a que se vaya de la muerte pues sea más llevadero o que no se produzca esa muerte tenemos una línea para emprendedores y esa línea tiene a su vez dos tramos una para jóvenes emprendedores para emprendedores de menos de 40 años y en el concepto de joven hasta 40 años es un concepto es un límite generoso está bien y luego tenemos para el resto de emprendedores de más de 40 años porque también se dice y es cierto que el emprendimiento no es una cuestión de edad sino que es una cuestión de actitud pues para el resto de emprendedores tenemos una línea que tiene por título línea de emprendedores las características del préstamo son las mismas es una financiación a largo plazo con un tipo de interés con ese doble tramo sin avales y sin garantías esa es una característica común a todos los préstamos pero la clave de esta línea es que precisamente está dirigida a un colectivo que tiene muy difícil el acceso a la financiación bancaria es cierto que ahora los bancos están cada vez más apostando por el fenómeno del emprendimiento y dentro de los bancos pues están creando departamentos pues seguro que el Popular también ha puesto un ojo en ese colectivo pero claro es un colectivo muy amplio el año pasado en el año 2016 aprobamos de los 808 proyectos que aprobamos por importe de 82 millones casi 500 495 préstamos fueron para emprendedores por un importe total de 36 millones de euros y esos 500 nuevas startups que han lanzado su producto que han lanzado su han iniciado su aventura y que han encontrado en el Nisa ese impulso financiero para ponerlo en marcha ¿Tienen que ser todos los socios menos de 40 años o permitís que que alguien pase el umbral? A ver es cuestión de que más del 50% del capital social esté en manos de una persona de menos de 40 o de 40 o sea que si hay tres socios y dos son de 40 y uno es de lo que sea si hay dos uno de 40 y otro de 41 tienen que incorporar a otro que tenga menos de 40 para deshacer el empate que estrictos Luis en los últimos años COFIDES ha hecho un esfuerzo por ayudar a pequeña y mediana empresa a implantarse en el exterior pequeña y mediana empresa en términos amplios entiendo yo ¿no? ¿Nos puedes explicar qué iniciativas habéis llevado a cabo si quieres darnos a un ejemplo quizá de Castilla y León o decirnos algún dato de cuántas operaciones estáis financiando etcétera etcétera Pues Castilla y León es una espina clavada en mi corazón porque la llevo en el alma y sí pues porque porque si comparamos el peso hicimos un estudio comparando el peso en el PIB el porcentaje de participación en el PIB de cada región con el porcentaje de participación de cada región en nuestra cartera hay algunas regiones como Cataluña o Madrid o los vascos que superan en nuestra cartera su peso multiplican su peso en el PIB y sin embargo Castilla y León está al 20% o sea tenemos un 80% de recorrido para llegar a equiparar su peso respecto al PIB nacional seguramente la culpa es nuestra aunque a pesar de haber sido creada hace 28 años pues todavía no somos muy conocidos pero creo que tenemos aquí muchísimo recorrido por hacer mucho recorrido hemos invertido en muchas operaciones evidentemente pero yo creo que podemos hacer mucho más en Castilla y León y perdón y respecto a la PYME pues igual que otras instituciones nosotros nuestros préstamos oscilan entre los 75.000 euros y los 30 millones es decir ahí hay un rango de operaciones de cuantías para operaciones muy pequeñas el programa PYME Invierte que mencionó antes vamos a sacar otro producto que se llama PYME Tamaño que lo que pretendemos es dirigirnos más a las MES que a las PIS es decir aquellas empresas que siendo PYMES ya están teniendo un tamaño que les aproxima con un empujón a jugar a jugar en la Liga de los Fuertes bueno pues a ese y todas ellas creando mucho empleo a esas nos queremos dirigir también especialmente para ello tenéis recursos que es PONPYME ¿no? claro tenemos recursos propios y para las PYMES el PONPYME tenemos dotaciones anuales presupuestarias las amortizaciones el revolving de las operaciones llevamos muchos años y por lo tanto tenemos recursos suficientes como para poder atender las operaciones nosotros hacemos en torno a los 200 millones de euros al año y la mitad de las operaciones que se aprueban son de PYMES que no son las que te están dando los 200 millones con eso lo que quiero decir es que nuestra vocación el cuidado la atención a la PYME es muy importante no hacemos con ellas volumen pero si hacemos número de operaciones y vemos que también hemos hecho estudios en ese sentido porque la relación con la empresa no se limita a darte el préstamo y me olvido de ti no, no utilizamos o sea analizamos la operación ya sea de préstamo ordinario participativo capital formalizamos y desembolsamos y luego hacemos el seguimiento a lo largo de toda la vida la operación que normalmente oscila entre 7 y 10 años porque nosotros no queremos estar más queremos una vez que el proyecto tira para adelante ya tiene vida propia nosotros lo que queremos es salir para reinvertir en otros muchos proyectos pues como digo hemos hecho estudios especialmente dirigidos a la PYME en estos años tan crudos de la crisis y hemos visto que aquellas empresas pequeñas y medianas que han planificado bien su salida al exterior que no ha sido una huida de hacia adelante porque aquí en España no puedo vender nada sino que planifico mi inversión fuera y lo hago ordenadamente esas empresas han capeado mucho mejor por la crisis que las que solamente tenían todos los huevos puestos en la cesta nacional y no solo eso sino que además estas además han preservado mucho más empleo en la matriz española que aquellas que no la han hecho lógicamente porque los beneficios que vas repatriando de tus inversiones exitosas en el exterior te están permitiendo mantener a tus trabajadores y capear mejor el temporal Gracias Luis Fernando se está hablando del crédito comprador a mí me parece que es un producto muy interesante para la PYME porque le permite tener una financiación que no va contra su balance sino contra el balance de quien le compra ¿no? ¿Solicitáis siempre cobertura a CESTE? No, vamos a ver intentamos entre las instituciones ser complementarias entre nosotros CESTE da cobertura al banco privado no tiene por qué el Estado cubrir por cuenta del Estado al propio Estado que es el FIEM entonces yo como FIEM no solicito cobertura de CESTE sí que hay veces donde hacemos una operación que se llaman de crédito mixto donde un tramo del crédito lo coge el FIEM y un tramo lo coge la banca privada con cobertura de CESTE que es un producto que te lo contará Inés pero da cobertura hasta el 99% por el impago que es bastante interesante y al banco se le da cobertura de tipos de interés con el CARI a través de la subdirección nuestra y del ICO entonces el banco tiene todos los incentivos a financiar como FIEM no pedimos cobertura de CESTE el riesgo del comprador lo asumimos nosotros la mayoría de los casos es un riesgo soberano es un comprador público entonces es un riesgo de Estado a Estado con unas probabilidades de pago bastante altas y cuando hay impagos pues vamos los Estados al Club de París y lo renegociamos en el caso de las pymes que decías hemos tenido líneas específicas de crédito que hemos negociado con bancos públicos líneas del FIEM o del antiguo FAD con bancos públicos de Marruecos de Túnez de Egipto estábamos con México en tiempos ahora estamos negociando con Vietnam con una serie de bancos públicos de países preferentes para comercio donde se abren unas líneas preferenciales de uso rápido para proyectos pequeños que se adaptan bastante bien a las pymes y quien aporta las garantías es el comprador y lo que estamos ahora tramitando hemos aprobado un comité FIEM y lo llevamos a comisión delegada a consejo de ministros la semana que viene o la siguiente es una línea específica de crédito FIEM para pequeñas operaciones para pequeños proyectos donde intentamos que sea todo mucho más ágil más fácil las garantías no las va a analizar para crédito comprador CESTE y para inversiones COFIDES entonces delegamos ese trabajo en ellos y se hace todo mucho más rápido ¿tenéis prioridades de países? ¿hay ciertos países donde digamos tenéis más mangancha a la hora de financiar? más predisposición diría yo nosotros aprobamos en el primer comité del año por norma por ley por reglamento unas líneas orientativas para el FIEM que las hemos puesto en nuestra página web que son públicas y las podéis metéis en Google FIEM y te sale como te metas en la página web del ministerio y lo intentes encontrar no lo encuentras en la vida utiliza San Google y que San Google te arregla todo entonces metes FIEM te sale ahí vienen las líneas orientativas ahí viene una presentación del FIEM ahí viene un FAC con preguntas frecuentes ahí viene la memoria tal en las líneas orientativas te va a venir una lista de 38 países que consideramos prioritarios que hemos negociado dentro de nuestras prioridades hemos negociado con el Tesoro que donde no hay problemas para ellos de deuda o de posibles impagos y en esos 38 países toda la libertad del mundo pues muchas gracias podríamos ir toda la tarde pero me dicen que tenemos que terminar eso sí no sin antes atender a las preguntas que quieran formular algunos asistentes y difíciles también perdona no se te oye bien bueno hasta hasta 3 millones de euros déjame diferenciarte entre el presente y el futuro el presente es que tenemos líneas de FIEM abiertas y funcionando con una serie de países hay líneas FIEM pequeños proyectos países verticales hay línea con México hay línea con Egipto perdón y se están negociando líneas con Vietnam y con Marruecos y se están negociando líneas con Túnez esas son las líneas país ahí vas hasta 2 millones de euros en lo que consideramos pequeño proyecto crédito comprador medio largo plazo normalmente concesional bastante barato y donde la garantía la puerta al porta el comprador futuro estamos tramitando y aprobando si todo va bien en pocas semanas una línea de crédito horizontal independientemente de cualquier país hasta 3 millones de euros hasta 8 años de plazo el tipo que marca la OCDE para ese periodo el CIR el tipo de interés de referencia que en euros es el 0 y pico 0 y pico por ciento más la prima que te cargue CESTE porque no le podemos hacer dumping y en un mes dos meses la deberías tener disponible ahora mismo no está ahora mismo disponible disponible tienes la de Egipto Egipto es la única que está el resto están en negociación y en proceso ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias por haber venido yo creo que brevemente hemos explicado un poco las características de todos los productos que ofrecemos y bueno os animo a que preguntéis si no aquí en esta sala poniéndose en contacto con cualquiera de nosotros y bueno muchas gracias por venir gracias a los tuiteros hay sido muy activos hemos sido tendencia en España al cuarto lugar por detrás de la NASA que por lo visto ha descubierto otro sistema solar que puede estar habitado con lo cual ahí tenemos nuevos mercados para abordar a uno que le quieren sacar de la cárcel que no me creo acordar ni de su nombre y bueno y la ha sido esta jornada cuarta tendencia durante unos minutos ahora vamos por los novenos se nota que estamos un poco cansados ya bueno pasamos a la segunda mesa redonda que se titula experiencias de empresas y paso a invitar a presentaros a nuestros invitados que si se van sentando por favor bueno os voy a dar unos breves datos de nuestros invitados y luego ellas nos dirán si son de Valladolid si tuvieron novia en Valladolid si su primer trabajo es de Valladolid allá no me he querido meter a tanto bueno Pedro Pisonero es director general de Iberaval y es la sociedad de garantía recíproca con sede en Castilla y León y la mayor de España en número de socios a continuación tenemos a Inés Méndez de Luarca directora de Arriesgo País y Gestión de Deuda de CESCE que es la cabecera de un grupo de empresas que ofrece soluciones integrales para la gestión del crédito comercial en parte de Europa y Latinoamérica ya pasamos a la parte más empresarial Fernando Aranguren director financiero de Global Exchange que es una empresa de cambio de moneda con sede en Salamanca y que tiene presencia en 20 países con 235 oficinas siendo líder mundial en Latinoamérica en 2016 Global Exchange atendió a 4,8 millones de clientes con un volumen de compraventa de moneda de 826 millones de euros y a continuación está Juanjo Cueva Rodríguez que es consejero delegado de Impact con sede en Valladolid y especializada en la transformación del café y el envasado de alimentos con una facturación superior a los 3 millones de euros el 60% de su negocio procede de la exportación principalmente a Estados Unidos Portugal y Polonia bueno vamos a empezar por Pedro que yo os tengo que confesar que a Pedro lo utilizo casi como a Coach porque estos años con la crisis que uno anda un poco flojo a veces enterándose de noticias pues que desaparecen empresas se localizan otras cuando le pregunto a Pedro que como director general de la Sociedad de Garantía Recíproca de Castilla y León pues es el mejor termómetro que tenemos la actividad de Castilla y León de las empresas pues siempre dice que va creciendo que todo muy bien así que en 2016 los datos Pedro serán ya magníficos ¿no? avanzanos un poco el cierre aunque sé que no lo puedo decir pero algunos datos pues buenas tardes en primer lugar gracias por invitarnos gracias también a los patrocinadores por cierto quiero hacer un reconocimiento a todos aquellos alumnos que estáis por acá y os pido que felicitéis a vuestros profesores o los que han organizado que estéis aquí porque me parece que está muy bien que entre aire fresco en las facultades y después de eso pues cuando preguntas qué tal van las cosas yo siento tener que ser políticamente incorrecto porque ahora lo correcto es decir hay incertidumbre parece que las cosas no están claras no sabemos cómo van a ir yo sí te puedo decir que en nuestro caso el crecimiento por tanto el crecimiento de las pymes de Castilla y León esencialmente es superior a dos dígitos que se dice ahora y el primero no es un uno por tanto las cosas son desde nuestro punto de vista muy positivas no puedo transmitir otra cosa aunque sea políticamente incorrecto que yo creo que es lo que pasa ahora mismo esto en primer lugar en segundo lugar creo que nos ha quedado un velo de pesimismo que yo creo que debemos de empezar a quitárnoslo un poquito de encima en Iberabal somos presidentes de la patronal nacional como decimos muchas veces y además vicepresidentes de la patronal europea que está en Bruselas y en Bruselas recurrentemente nos preguntan sobre todo alemanes cómo lo habéis hecho y te quedas un poco sorprendido porque dices oye en nuestro país no nos preguntan eso nos preguntan qué se va a torcer qué es lo que va a ir mal dónde va a empezar a haber problemas allá nos preguntan cómo hemos crecido el 3,2% y hacemos la broma de que esto fuese en gobierno si hubiera sido con gobierno hubiera sido el acabose ¿verdad? yo prefiero pensar la primera parte esto como primer planteamiento y como segundo planteamiento desde el punto de vista de pymes a mí me gustaría hacer una reflexión que tiene que ver con la exportación que parece que es que no suena a chino y yo estaba pensando que en Villabaquerín un pueblecito de aquí de la provincia de Valladolid hay un muy gran exportador y estaba pensando que en Fuentes de Oñoro empezó una empresa que es uno de las empresas más potentes de Castilla y León y estaba pensando que en Ventadebaños otro pueblecito resulta que hay una empresa exportadora muy potente y si siguiera contando en Olvega lo volvería a ver y así sucesivamente la exportación no es algo que nos cuenten es algo que ya está integrado y además nos ha sido muy útil desde nuestro punto de vista para salir de una crisis sobre todo de demanda interna descomunal por tanto nuestra conclusión es desgraciadamente positiva y casi casi pediré disculpas por ello muy bien Pedro ¿se oye ahora? ¿sí? bueno pues os decía que de vez en cuando lo utilizo de Quatch habéis entendido por qué ¿no? bueno Inés cuéntanos un poco cómo funciona el CESCE y también cuáles son los productos que tenéis específicos para apoyar a las empresas a las pymes para seguir a los mercados exteriores muchas gracias Alberto buenas tardes a todos la verdad que estoy encantada de poder participar aquí por primera vez porque me he incorporado a la compañía recientemente pero vengo del mundo de la internacionalización desde hace años en concreto de ICEX que es uno de los impulsores de este evento y de haber destinado fuera de haber estado destinada fuera ayudando a empresas españolas y bueno y feliz de estar aquí porque además he estado a punto de no llegar porque he tenido un problema con el tren y casi casi no puedo ni participar como saben pues CESCE es la compañía española de seguro de crédito a la exportación sí que me gustaría hacer una aclaración que muchas veces genera confusión entre las empresas y es que CESCE está dividida en dos áreas de negocio la cuenta propia y la cuenta del Estado es cierto que muchos ya lo conocen pero otros no y nos llegan muchas consultas que tenemos que desviar de un lado a otro aquí en concreto tenemos a nuestros representantes de la cuenta propia de la delegación aquí en Castilla y León está Javier está Margarita está Miguel Ángel y realmente las necesidades que cubrimos son distintas yo vengo representando a CESCE cuenta del Estado que es un instrumento público de apoyo oficial a la internacionalización igual que algunos otros de los que se ha estado hablando en la primera mesa somos la ECA española la agencia de crédito la exportación que tienen muchos otros competidores y nosotros trabajamos con pólizas individuales con operaciones concretas mientras que la cuenta propia pues trabaja más con pólizas abiertas por deudor operaciones recurrentes entonces bueno sí que me gustaría ponerme a disposición tanto cuenta del Estado que es un poco de lo que vengo a hablar como cuenta propia para cualquier necesidad que tengáis en relación a mercados exteriores en cuanto a riesgos que cubrimos bueno pues los riesgos que son los no comercializables que se entiende por riesgo no comercializable pues cualquier riesgo a un periodo de más de dos años y riesgos de menos de dos años en aquellos países que no son los que denominamos PEST o CD es una lista elaborada por la Comisión Europea de bueno pues los países más desarrollados y países que no tienen pues que hay mercado para cubrir esos riesgos no estamos hablando pues de la Unión Europea estamos hablando de Noruega de Islandia de Suiza de Australia Japón y Nueva Zelanda y que riesgos cubrimos riesgos políticos riesgos extraordinarios y riesgos y riesgos comerciales fundamentalmente muy bien bueno a conexión tenemos a Fernando quiero agradecer hoy la presencia también del presidente de la compañía de Isidoro y también de la compañía Global Exchange y aprovechando que jóvenes y ahora se discute mucho la movilidad de los jóvenes la movilidad de directivos pues aquí tenemos un ejemplo porque siendo el presidente de la compañía ha estado seis meses en Australia o sea que si el presidente de la compañía está en Australia seis meses pues imaginar lo que os espera vosotros cuando os incorporéis a una compañía internacional de Castilla y León eso bueno como ejemplo me parece bueno bueno Fernando explícanos un poco vosotros cómo habéis articulado esa estrategia de serían los mercados exteriores de internacionalización y además como recuerda Pedro que siempre viene bien recordar los orígenes de las empresas cuando erais una empresa pequeña con una oficina de cambio en Fuentes de Oñoro y quiero recordar otra en Salamanca cómo ha sido ese proceso y ahora estáis en 20 países bueno buenas tardes gracias a los organizadores y a los patrocinadores por darnos esta oportunidad de compartir esta tarde con todos ustedes no tengo novia ni he tenido nunca novia en Salamanca o sea que perdona en Valladolid estoy obsesionado ahora a ver si en Salamanca hay más suerte bueno por dar unas pinceladas del crecimiento del crecimiento de la compañía que nació efectivamente en Fuentes de Oñoro pues partiendo ya de un momento de la compañía en 2011 que ya era pues una compañía importante entonces había dos servíamos a dos millones de clientes voy a ir haciendo una referencia en cada en cada apartado en el año 2016 como tú bien has dicho hemos hemos atendido a cuatro millones ochocientos mil clientes y en el año 2017 esperemos que esto suba a cinco millones y medio de clientes con lo cual pues más que duplicado desde el año 2011 en cuanto a volumen de operaciones es decir el dinero que nosotros manejamos de cambio con todos nuestros clientes en el año 2011 fueron doscientos ochenta y ocho millones en el año 2016 han sido ochocientos veintiséis como tú también has dicho y el año dos mil diecisiete esperamos llegar a los mil cien millones de euros o sea ya estamos moviendo unas cantidades que si lo traducimos a pesetas como a veces hacemos estaríamos cerca de los doscientos mil millones de pesetas en ingresos netos de veintinueve millones a noventa y cinco el año pasado y el año que viene si Dios quiere a ciento treinta y seis millones de euros o sea casi o más que triplicado en países hemos pasado de diez países a veinte el año pasado y a veintidós veintitrés que esperemos poder estar este año en oficinas de noventa y seis a doscientas treinta y cinco que tú también has mencionado en la presentación y esperemos el año que viene pues estar en las doscientas setenta y cinco y el número de empleados pues de ochocientos a mil novecientos y el año próximo pues estar en torno a los dos mil doscientos o sea son unas cifras que evidentemente pues de una compañía que nació como decías en Fuentes Doñoro con una oficina que luego se extendió por España por la frontera fundamentalmente en algunas ciudades luego vino el euro con lo cual vino el primer el primer colapso entonces ahí empezó la internacionalización de la empresa en Sudamérica principalmente y en uno de los países que mejor iba en esos comienzos que era Argentina pues llegó la señora Kirchner y expropió el negocio o sea que una compañía que a pesar de estas cifras pues es de es de resaltar las vicisitudes y las dificultades por las que ha pasado y bueno pues el éxito al final de estar donde estamos y espero que poder seguir creciendo durante los próximos años Muy bien Fernando luego las cifras son apabullantes Bueno Juanjo hemos visto el caso de una multinacional con sede en Castilla y León ahora vamos a hablar del caso de una pyme de Castilla y León que representáis más del 98% del tejido empresarial vosotros facturáis en torno a los 3 millones de euros pero bueno tenéis una empresa que está muy volcada a los mercados exteriores contanos un poco cómo habéis hecho cómo habéis aplicado estrategia y por qué en esos mercados que he citado antes por qué han sido esos y no otros Sí bueno agradecer la invitación a Castilla y León Económica y al ICEX y evidentemente al papel que ha tenido también Pedro que creo que ha sido artífice también de que nosotros estemos hoy aquí con lo cual si hay quejas al final también por favor las compartiré con Pedro Pisonero y no sé si es obligatorio confesar lo de la novia de Valladolid tú quieres de aquí mejor no te metas en charcos tengo que decir que yo vengo de Palencia y sí que la empresa está ubicada en Valladolid bueno comentarte lo que preguntabas cuál es la estrategia que nosotros hemos seguido nosotros crecimos en el mejor momento pero en el mejor momento de la crisis constituimos la empresa en un momento muy delicado y recuerdo además aquellas conversaciones con Pedro en la cual yo trataba en el despacho de explicarle cuál era mi business plan y Pedro me miraba asustaba como diciendo tú eres muy valiente estábamos en aquel entonces en el 2012 finales del 2012 comienzos del 2013 y sin embargo bueno pues tengo que reconocer que Pedro estuvo ahí apoyándonos desde el primer momento y gracias a eso empezamos empezamos con un plan claro los socios que constituimos la empresa somos cuatro socios empezamos con fondos propios y teníamos una vocación clara de exportación bien es verdad que veníamos ya muchos de nosotros del sector de alimentación y con una vocación de de abrirnos a mercados internacionales entendíamos que el mercado doméstico además en aquel momento era complicado y establecimos una serie de digamos alianzas estratégicas con otras empresas en los países de destino nosotros éramos conscientes y seguimos siendo que somos una empresa muy pequeña que no podemos abarcar tenemos una una serie de fortalezas pero también una gran debilidad que es la disponibilidad de recursos humanos y hablo de lo que es la parte comercial o lo que se puede ser también la parte financiera y entendíamos que la mejor manera era buscar o competidores o colaboradores en este sentido en algunos casos como fue el caso de Estados Unidos como tú has mencionado nosotros establecimos contacto con empresas ubicadas en Estados Unidos de tal manera que nosotros digamos transformamos productos en España que posteriormente esta empresa comercializaba en Estados Unidos con un único cliente final y tengo que decir que la estrategia era de doble sentido nosotros queríamos aprovechar las posibles variaciones que hubieran en la moneda de cambio en el tipo de divisa en este caso euro dólar para que pudiera ser bidireccional entonces era un poco la estrategia en los últimos tiempos estamos centrando nuestra atención más en países del este y repúblicas en países bálticos también un poco porque existe un cierto clima de incertidumbre política respecto a lo que va a ocurrir con el señor Trump en Estados Unidos y sus políticas proteccionistas de tal manera que tendemos a como cualquier empresario intentar no tener todos los huevos en la misma cesta y estar protegido en caso de que se desate una tormenta que parece que puede llegar a desatarse Muy bien Pedro en vuestro caso ¿cuál es el perfil un poco de las empresas que tenéis y que habéis ayudado a la serie de los mercados exteriores qué perfil qué sectores Bueno como planteamiento por cierto una corrección Pedro Pisonero no te ha hecho nunca jamás nada cero te lo habrá hecho Iberaval en todo caso Segundo tipo de operación nosotros trabajamos con un mercado sobre todo de pequeñas empresas esencialmente de pequeñas empresas también micropymes pero es verdad que las micropymes tienen una tendencia a no desarrollarse fuera y por tanto nuestro mapa el que nosotros estamos conociendo son esencialmente empresas de tamaño mediano y algunas de tamaño pequeño pero no micro que están haciendo operaciones en el exterior por razones obvias yo creo que el desarrollo internacional requiere un mínimo es verdad que hay casos además ejemplarizantes de empresas con una dimensión muy pequeña que son capaces de salir fuera pero no es el caso esencial en nuestro caso en los dos últimos años se han trabajado con 120 empresas que están trabajando en proyectos internacionales de esas 120 empresas habremos hecho en el entorno de 24 millones de euros no recuerdo exactamente la cifra que son volúmenes significativos para el total de la actividad que tenemos el año pasado cerramos con una financiación de 220 millones de euros en proyectos lo cual nos satisface enormemente eso quiere decir insisto que las pymes se están tirando a pesar de que las noticias recurrentemente que salen son de empresas con problemas etc y los decrecimientos son siempre macro siempre decimos no estamos creciendo y además Castilla y León es la que más crece pero bueno eso es secundario es la que más crece ¿hay alguna otra cosa que Castilla y León haga en primer lugar dices no es la exportación y luego decimos todos no pero es que es el sector de la automoción dices el sector de la automoción por supuesto pero muchos otros detrás de él si no no habría manera de sacar estas cifras este es el primer dato segundo dato curiosamente en el tipo de proyectos que se apoyan desde Iberaval esencialmente son proyectos industriales cuando habitualmente nosotros estamos apoyando proyectos de servicios pero para exportación son proyectos industriales primer dato y segundo dato son proyectos comerciales y aquí querría meter otra cuña que me parece relevante que es vamos a recordar un poquito que yo creo que es bueno junio de 2012 si me permitís junio de 2012 recordáis yo no lo voy a olvidar en mi vida estábamos a punto de ser intervenidos absolutamente a punto de ser intervenidos junio de 2012 es antes de ayer ¿vale? en cuatro años y medio hemos sido capaces de darle la vuelta es verdad que hay un problema de paro muy importante aunque por cierto para los jóvenes nosotros cada vez que tenemos que contratar cada vez tenemos más problemas para contratar es decir es verdad que hay un problema de desempleo pero cada vez estamos encontrando más dificultades para encontrar los perfiles que buscamos algo debe de ocurrir hace cuatro años todos sabíamos todos teníamos un familiar próximo que estaba en el paro y además no podíamos hacer nada por él y ahora yo reto a que penséis a ver si estáis pensando en familiares que están en paro o que curiosamente están encontrando cada vez más empleo si recordáis un par de ellos o tres cada vez están encontrando más empleo es curioso a pesar de eso seguimos con tignados de pesimismo yo creo que es contraproducente para todos y por último como dato significativo desde el punto de vista de exportaciones quería añadir ¿recordáis hace cuatro años y medio que empresas del sector voy a poner construcción eran capaces de exportar alguien pensaba hace seis años ocho años que las empresas de construcción iban a ser capaces de internacionalizarse nadie pues han sido un ejemplo al menos en Castilla y León hay varios ejemplos de empresas que han sido capaces de salir fuera no solo eso sino que como de la necesidad hacemos virtud los castellanos y leoneses ese problema que teníamos de demanda interna lo hemos transmitido a una necesidad de buscar en el exterior caramba y buena parte de las empresas lo han encontrado no era fácil era complicado pero como os digo prácticamente en toda la región hay múltiples ejemplos de empresas que han sido capaces de hacerlo si ahora que hablas del tema de la construcción es cierto porque últimamente yo creo que hay más constructoras de Castilla y León en Perú que en la calle Santiago de Valladolid hay muchísimas y además bueno no lo voy a señalar pero hoy nos acompaña el presidente de una compañía de una constructora que se ha implantado con éxito en Catar fijaos donde está Catar y lo fresquito que hace allí pero bueno así al final pues hombre la crisis yo creo que ha obligado a todos a reinventarse Inés vosotros tenéis una delegación desde hace ya muchísimos años desde hace una delegación en Castilla y León cuéntanos un poco la cartera de clientes que tenéis qué tipología también de clientes tenéis en Castilla y León qué tipo de operaciones soléis apoyarles pues realmente los clientes de cuenta del estado de Castilla y León son menos de los que quisiéramos no llegan a 20 y son fundamentalmente pymes empresas industriales bienes de equipo obras ingenierías que utilizan fundamentalmente nuestro instrumento de póliza de seguro de crédito comprador y fundamentalmente suministrador es cierto que se nos asocia hacerse cuenta del estado más con la empresa grande con la empresa constructora con la empresa de equipamiento de bienes de equipo de contratos a largo plazo y es verdad que es el porcentaje más elevado de nuestro seguro emitido pero también es cierto que en cuanto a número de operaciones más del 50% de las operaciones aseguradas por CESCE están solicitadas y son operaciones ejecutadas por pymes es cierto que la cuenta propia es distinto los clientes de la cuenta propia de Castilla y León pues pueden superar los 200 la delegación aquí en CESCE os lo puede comentar mejor pero lo que hemos detectado es que es cierto que la pyme española en general no solo la de Castilla y León conoce poco este instrumento de seguro de crédito a la exportación qué tipo de riesgos cubrimos en las distintas fases de internacionalización la ejecución de avales el riesgo de crédito de resolución de contrato prefinanciaciones todo este tipo de pólizas que tenemos entonces creo aparte de adaptarlas a la pyme que estamos haciendo ese ejercicio interno creo que es importante también reforzar un poco la comunicación y la difusión porque realmente pues es un son unos instrumentos muy útiles para favorecer la financiación que es uno de los principales hándicaps que encuentra la pyme a la hora de abordar los mercados exteriores Muy bien oye veo que nos están poniendo muchos deberes se quejaba antes el consejero delegado de Cofides que no utilizamos los productos de Cofides y eso que les avulense y no nos dice que tampoco los de CESCE o sea que hay que animarse a conocer más esos instrumentos de apoyo financiero y vamos a ver a la práctica vosotros como lo habéis hecho como habéis financiado una internacionalización que yo creo que es la segunda más más agresiva que he visto en Castilla después del grupo Antolin que es la empresa familiar líder aquí que es como todos o casi todos sabéis auxiliar de la automoción en vuestro caso ¿cómo habéis financiado esta expansión internacional tan galopante? Bueno a ver en la vida de las empresas lógicamente hay diferentes etapas ¿no? Entonces en una digamos unas primeras fases pues en bueno en una primera fase yo no estaba en la compañía pero entiendo que era a base de mucho esfuerzo de los accionistas y de los fondos propios y de no distribuirse los beneficios muchos o pocos que hubiera para reinvertirlos en el propio negocio yo creo que esa es la clave del inicio de una de una compañía una startup ¿no? En la medida que la compañía fue creciendo ya pues iba teniendo más necesidades se ha ido financiando fundamentalmente pues con financiación bancaria financiación bancaria que ha estado muy focalizada como ahora explicaré en 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 ir buscando la financiación ad hoc a cada proyecto que iba saliendo ¿no? Con un poquito de anticipación si cabe pero digamos muy ligada la financiación a las necesidades que iban surgiendo en la medida que la compañía iba creciendo entonces bueno pues eso ha servido y ha sido muy útil hasta hasta una etapa que es en la que ahora en la que ahora nos encontramos bueno tengo que decir también aquí en esta en esta fase donde bueno pues el el sector bancario lógicamente ha demostrado un apoyo y un compromiso importante con la compañía y bueno pues todas las entidades financieras españolas pero bueno resaltar al menos popular que está aquí hoy y que realmente ha sido una de las entidades que más nos ha apoyado en esta fase ¿no? También entidades que también hay aquí hoy como Cofides con los que tenemos también algunos préstamos hoy todavía vivos bilaterales ¿no? Pero en general pues toda la banca pero bueno como digo esa fase llega un momento en que la compañía tiene una dimensión tiene un crecimiento tiene unas expectativas también de crecimiento importantes para los próximos para los próximos años y claro la dimensión de la compañía pues llega a que nosotros el año pasado pues hemos terminado con una cartera pues no recuerdo bien creo que eran unos 35 35 préstamos bilaterales o 40 préstamos bilaterales para unos 30 millones de financiación viva en ese momento ¿no? Entonces claro eso llega a un momento que es inmanejable sobre todo porque entre otras cosas estás poniendo en riesgo la capacidad de crecimiento a futuro que tengas puesto que a lo mejor en un momento determinado te surge la posibilidad te surge la necesidad y resulta que el banco todavía no toda la respuesta y no tienes los fondos para cometer la inversión o no tienes el aval que antes hemos hablado de avales para presentar al gestor aeroportuario de turno que te lo exige incluso antes de empezar las obras ¿no? Entonces bueno en esta fase nueva que ahora hemos cambiado lo que hemos hecho es firmar bueno negociar con los bancos también después de analizar diferentes fuentes de financiación pero bueno al final hoy por hoy y por el tamaño en el que estamos de compañía pues hemos optado por la financiación bancaria pero estructurada estructurada en un préstamo sindicado que lo que nos da es una visibilidad a más largo plazo nos da una flexibilidad en la disponibilidad de esa financiación que no tengo por qué disponer de toda ella en el primer momento tenemos dos años para disponer de buena parte de esa financiación y dispondremos de ella en la medida pues que vayamos saliendo y vayamos ganando concursos y acometiendo pues esos crecimientos ¿no? y luego pues las condiciones de que hoy también te da y te permite el mercado bancario pues como también se ha comentado antes la liquidez que hay el apetito que hay pues por empresas con ciertas garantías de éxito y bueno pues consigues unas buenas condiciones de financiación tanto de plazo como de coste pero sobre todo estructurar estructurar y planificar tus necesidades de financiación y tu estructura financiera acorde a tu estructura de compañía y de activos ¿no? y en todo esto además adherido o aderezado por el tema de los avales es decir que también ahí juega una parte importante el tema de los avales y en esta financiación nueva lo que hemos conseguido también son unas líneas de avales que ya están preaprobadas por los diferentes bancos de manera que cuando mañana ganemos un concurso pues yo tengo ya la financiación y tengo el aval pues en un plazo muy corto porque ya lo tengo aprobado y por lo tanto pues somos muy ágiles a la hora de cumplir con los requerimientos que nos exigen Muy bien oye Juanjo tu experiencia es totalmente diferente eres una pyme cuéntanos un poco cómo lo has hecho sobre todo los comentantes has quedado la empresa en plena tormenta perfecta el año 2012 a nadie se le ocurría crear empresas en ese año y bueno cómo lo has solucionado cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia brevemente y que sirva un poco de ejemplo pues para los pequeños y medianos empresarios que están aquí en la sala sí bueno nosotros como como te comentaba al principio Alberto iniciamos con una aportación de fondos propios inmediatamente acudimos a un préstamo ICO que digamos que fue como la lanzadera inicial para poder empezar realmente nuestra labor de transformación y de venta y en el momento en que nosotros hemos empezado a generar la suficiente cartera de clientes lo que hemos ido recurriendo son también entidades financieras como ha sido el caso de Global Exchange a través de líneas de crédito de Import-Export nosotros financiábamos las operaciones independientemente cada una de las operaciones iba asociada a una línea que nosotros abríamos y cerrábamos conforme la operación se terminaba entonces este ha sido más o menos el devenir hasta el momento actual y de hecho seguimos siguiendo este modelo de financiación Muy bien Pedro vosotros las operaciones que habéis hecho de apoyo a estas empresas para salir fuera ¿en qué mercados eran principalmente? ¿Cuáles son un poco los mercados destino objetivo que tienen las pymes de Castilla y León? En los casos que nosotros conocemos había un destino muy claro muy marcado tiene que ver con nuestra conexión cultural y es Latinoamérica el caso que comentábamos de Perú es un paradigma en Perú hay un número muy significativo de empresas castellano-leonesas en Chile también Colombia ha sido otro de los mercados en los que se ha manejado Panamá también pero esencialmente estos dos Chile y Perú ha sido uno de los más relevantes este sería el primer foco con mucha diferencia hay un segundo foco que ha sido medio oriente países árabes en los que había obra pública civil y construcción directamente en los que también hemos trabajado de forma significativa tenía un problema cultural diferente de hecho en algún momento se ha visto claramente la diferencia de interpretación que había en cada uno de los casos pero entiendo que eso es algo que hay que asumir cada vez que sales fuera y en la zona de Magreb también ha habido un cierto movimiento de operaciones relacionadas con sector auxiliar de construcción significativos pero la clave para nosotros ha sido Perú y Chile de hecho a raíz de eso y ligado con estos asuntos establecimos convenio con sociedades de garantía tanto en Perú como que fue Fogapi como en Chile que fue a Valchile donde además tienen experiencias diferenciales respecto a las que nosotros trabajamos interesantes para nosotros pero que marcaban una diferencia para poder trabajar sin el triple salto que nosotros necesitábamos para otorgar avales o financiación en aquellas zonas la experiencia la verdad es que ha sido positiva y para nosotros además muy constructiva Inés no sé si esos mercados estuarios que ha aludido Pedro coinciden con los vuestros donde más operaciones avistarra y también brevemente vosotros que manejáis riesgo país informes muy buenos nos puedes dar un apunte de cómo veis el 2017 porque está todo el mundo un poco asustado tenemos a Trump elecciones en Francia elecciones en Alemania el Brest y bueno no sigo porque si no se nos ponen los pelos de punta coinciden esos mercados y un poco qué perspectivas de riesgo tenéis para el 2017 bueno coinciden parcialmente en nuestro caso es cierto que en nuestra cartera aparecen algunos países latinoamericanos pero sin embargo nuestras principales concentraciones de riesgo son otras tenemos en primer lugar a Turquía tenemos a Cuba tenemos a Angola tenemos bueno México también Arabia Saudita y luego pues ya con importes menores al 5% de la cartera los anteriores rondan el 12 el 11 el 10 pues sí que nos encontramos con Brasil con Perú con República Dominicana con Emiratos bueno con distintos países también de Oriente Medio en cuanto a los riesgos que vemos en 2017 bueno es cierto que las previsiones de los principales organismos internacionales son relativamente positivas las últimas del Fondo Monetario Internacional hablan de un crecimiento del 3,4 este año y del 3,6 en 2018 lo que supone bueno pues pues al final tres puntos porcentuales más respecto al año pasado hay claros puntos de mejora pues bueno pues por un lado parece que se va a mantener una política políticas monetarias expansivas en general en países avanzados el precio del crudo ha aumentado ligeramente lo suficiente como para dar un cierto desahogo a países exportadores pero tampoco limitar excesivamente el crecimiento de los importadores hay una mejoría de crecimiento de países emergentes pues países como Brasil y Rusia que parece que salen de recesión países que se van a comportar mejor como India o como otros países de Europa emergente pero bueno efectivamente todos estamos preocupados pues por otras tendencias y riesgos muy relacionados con los asuntos políticos como puedan ser pues la política impredecible de Trump el auge de los populismos que también pues vamos a ver cómo se desenvuelven las elecciones en Europa próximamente como pues elevados niveles de deuda en muchos países el Brexit cómo se va a resolver pero realmente no prevemos para este año que eso se vaya a traducir en un nivel de impagos extraordinario respecto a años anteriores Muy bien oye pues nos quedamos todos más tranquilos después de las reflexiones de Pedro e Inés esta noche vamos a dar un muy a gusto bueno ya brevemente y para terminar Fernando y Juanjo vosotros consideráis desde el punto de vista insisto que es una multinacional el otro el caso de Juanjo es una pibe que realmente hay instrumentos financieros suficientes para apoyar a las empresas españolas a salir fuera y son suficientes son ágiles son eficaces pues a ver yo creo mojaros un poco mojaros un poco ahora que no hay nadie del sector yo creo que hoy hoy ha quedado demostrado por las distintas presentaciones que por herramientas instrumentos etcétera no queda ¿no? al revés creo que hay pues un amplio abanico de posibilidades para que las empresas puedan conseguir financiación entonces eso está ahí otra cosa diferente es luego conseguirla entonces bueno pues ahí entras en en la dificultad o los las trabas por un lado de un mercado bancario pues que que al final y después de la crisis que hemos vivido pues lógicamente mira muchísimo sus riesgos yo creo que las instituciones públicas y aquí me voy a enojar pues a mí me gustaría que fueran mucho más ágiles proactivas porque están ahí para ayudar a la empresa ¿no? y a que la empresa se desarrolle y en este caso se internacionalice etcétera pero a veces todos instrumentos parece que luego no llegan a la empresa no sé por qué entonces yo creo que ahí hay como una desconexión entre entre la empresa y y las instituciones públicas bien sean de ayuda de financiación directa o de lo que sea que algo está fallando y yo creo que ahí es donde bueno pues puede estar la clave para que las empresas en general ya no mirando hacia atrás sino más bien hacia adelante pues efectivamente consigan esas financiaciones esos medios esas esos apoyos esos en fin todo eso que se necesita para que la empresa al final salga para para otros países a exportar que es que es una fuente pues clarísimamente de éxito para todas las empresas y creo que en España el éxito de las empresas y está demostrado que las empresas son innovadoras son creativas tenemos buenos productos somos competitivos entonces yo creo que ahí falta un poco falta un poco eso en mi opinión Sí Juanjo ¿y cuál es tu visión? Sí bueno yo comparto mucho de lo que ha comentado Fernando yo tengo que decir que cuando nosotros comenzamos hemos pasado quizás como una especie de túnel en el que nosotros entendíamos que la única financiación posible era la que podían ofrecernos los bancos y pasamos realmente una época de oscuridad de decir bueno es que o voy al banco o voy al banco y nadie más me va a dejar el dinero sí que es verdad que nuestra experiencia personal en los últimos tiempos pues ya hemos tenido contacto ya pues con otras entidades que hoy han estado presentes algunas de ellas como es el caso del ICEX y que yo estaba encantado porque para mí ha sido descubrir una serie de posibilidades que no conocía pero también tengo que decir que casi hace falta en el momento actual como hemos visto hay muchas herramientas financieras hace falta la piedra roseta casi para interpretarlo todo esto o sea lo que hace falta a un empresario y como os comentaba en el caso de una pyme es tener un buen asesoramiento un buen mapa de cuáles son los productos que más se adecúan a según qué operaciones y a según qué momento de la empresa yo esto es un poco lo que demando creo que instrumentos hay muchos pero realmente es difícil disponer de las claves para acertar cuál es el mejor producto y en qué momento muy bien pues tomamos nota bueno vamos a aprovechar que tenemos aquí nuestros ponentes no sé si queréis hacer alguna pregunta desde el público levantáis la mano nos decís nombre, apellido y la empresa a la que pertenece su institución ¿hay alguna pregunta en el público? se nota que creo que juega hoy el Madrid ¿no? bueno oye pues si no tenéis ninguna pregunta ni a los empresarios ni a Iberaval ni a CESCE damos por concluida la jornada agradezco una vez más a Alice la implicación en la organización de esta jornada al Popular el patrocinio de la misma y a todas las instituciones y empresas que nos han acompañado en las dos mesas redondas estáis invitados a un vino español y yo creo que nuestros ponentes se merecen un aplauso por favor aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!